Robert Nova Y este es uno más De Archiproducción El pequeño Heidan Y toda la dinastía Figueroa ¡Gózalo! ¡Jumpa! Cuestión de miradas Cuestión de deseos Algo más Entre tú y yo Una atracción Que no puedo dominar Que derriba mi moral Dichos de niña Dichos de amantes Algo más Entre tú y yo La tentación No la puedo dominar Que se apodera Que se apodera de ti Y de mí No me puedo controlar Y me dejo al fin Caer Siempre en tu juego Me declaro vencido Y el saludo se va Para el Rojo Mix Y su carnal Allá en la 3-8 En Manhattan New York Y esto se va Para el pirata mayor EFRA EFRA MIX En la Ciudad de México Cuestión de miradas Cuestión de deseos Algo más Entre tú y yo Una atracción Que no puedo dominar Que derriba mi moral Dichos de niña Dichos de amantes Algo más Entre tú y yo La tentación No la puedo dominar Que se apodera de ti Y de mí No me puedo controlar Y me dejo al fin Caer Siempre en tu juego Me declaro vencido Y esto es Para sonido vikingo Dinastía Ijar Hasta Alpohuca Puebla Dichos de amantes Dichos de amantes Dichos de amantes Que se apoya Dichos de amantes Ch know Gracias por ver el video.